Nos estamos ubicando en zona Sumumpá, ya esto en Colcapirua, sobre una avenida, sobre la 21 de enero. Presentamos esta oferta vigente, casa a la venta, por concluirse. Estamos revisando imágenes, atención, de un inmueble que está a precio de 98 mil dólares. El servicio de gas domiciliario está en trámite para instalarse en este inmueble. Cuenta con todos los demás servicios ya instalados, de dos pisos, por concluirse la construcción. Vemos imágenes de exteriores, en este instante hemos ingresado ya a la casa. Cuenta con amplia sala, living comedor espacioso, cocina con misones. Atención, la oferta es para usted. Estamos ubicándonos en Colcapirua, Sumumpaya, imágenes de la cocina. También importante mencionar que esta casa cuenta con dos amplios dormitorios y también cuenta con tres baños, además de las dependencias completas. Cuenta con tienda y trastienda. La casa es para usted. Recuerde, con dos amplios dormitorios, por concluirse la construcción de dos pisos, el precio es de ocasión. 98 mil dólares norteamericanos. Oferta de Mave. Se puede vender con financiamiento bancario. Cuenta con garaje para dos vehículos. Sí, también tiene depósito de agua con capacidad de 900 litros. La oferta está vigente. Y presentamos información referente a la ubicación en instantes en su pantalla. Recuerde, en Sumumpaya, casa a la venta, por concluirse a 98 mil dólares. Oferta para usted y la familia. Presentamos la ubicación exacta de esta casa económica en venta. Casa por concluir. Sobre avenida. Como podemos observar, se encuentra sobre la avenida 21 de enero, que vendría a ser la continuación o la prolongación de la avenida 16 de julio, en zona Sumumpaya. Realizamos el acercamiento para detallar información importante. Con superficie de terreno de más de 235 metros cuadrados. Y superficie construida de más de 257 metros cuadrados. Cinco cuadras, al lado norte, encontramos las rieles del tren metropolitano, así como una de las paradas en la zona de Sumumpaya. La presentamos, una vez más, y la dejamos a su consideración. Oferta de casa en venta por concluirse. En Colcapiroa, zona Sumumpaya, sobre la avenida 21 de enero. De dos plantas. Cuenta con amplia sala. Cocina con mesones. Además, dos dormitorios. Tres baños. La casa cuenta con servicios instalados. Además de tienda y trastienda. Garaje para dos vehículos. Con instalación para agua fría y caliente. Es oferta de Mave, el precio 98 mil dólares.